¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Rómpenme! ¡Sucha madre! ¡Gracias! 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 ¡Llegan a la rega! ¡Llegan a la rega! ¡Ahí con calma! La ruta de aguja. La ruta de aguja. ¡Esto es muy delicado! ¡Esto es muy delicado! ¡Es una olla corto a poco! ¡Para! ¡Es una olla corto! ¡Aña tu cadera con la reza! ¡Cuando se muera, ¡aña tu cadera con la reza! ¡Aña tu cadera con la reza! La línea de la cadera cuando se mueva, así que a donde vayas vas tú. Pega, postura, pega. Escoge los golpes, se para con el antebrazo, pega y postura. Escoge los golpes. Escoge los golpes. Vamos al menos. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Y contrary! ¡Otra vez, hermanos! Mábanle los golpes y pega! ¡Esta es la terraza en el cual! ¡Gracias! ¡Muy fuera! Eso, ahí, arriba! ¡R Bret! ¡Pdar, pero arriba! ¡Gracias! Eso, eso, eso. ¡Mar pan el brazo! ¡Mábanle los brazos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es la misma historia en brinda, con calma, arriba de la cadera! No está ligando, no está ligando, no está ligando, 15 segundos, Enrique. Comienza a pegar, comienza a pegar ahí. No está ligando, no está ligando, 15 segundos, Enrique. No está ligando, no está ligando, 15 segundos, Enrique. No está ligando, no está ligando, 15 segundos, Enrique. No está ligando, 15 segundos, Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!